Y ya sabéis que hoy y en la siguiente sesión también vamos a hablar del discernimiento. Vamos a hablar del discernimiento desde dos perspectivas. Hoy vamos a ver lo que dice Casiano en el siglo IV y en la próxima sesión vamos a ver discernimiento evangélico, que no lo exploramos suficientemente y es riquísimo. Entonces, para la siguiente veremos el discernimiento evangélico. Y luego hay mucho más que hacer de discernimiento, pero con esto yo creo que nos va a servir mucho como para actualizar el modo como nos manejamos con el discernimiento, para lo que lo usamos, etc. Yo algo de lo que voy a partir es de que el discernimiento es para todos los días. No, porque a veces hemos planteado el discernimiento como para momentos estelares de la vida, pues para discernir estado de vida. Para discernir un cambio fuerte de lo que sea. Pero lo que tiene eso es que al final, eso, usamos para esos momentos, hay como más importantes, pero con eso primero no aprovechamos el discernimiento, que es una riqueza grande. Y además no aprendemos a discernir, porque de discernir tres veces en la vida uno no aprende nada. Entonces, vamos a comenzar por hablar del discernimiento. Pero cayendo en la cuenta, cayendo en lo propio que os voy a comentar de Casiano, se ve la importancia que tiene el contar con, el utilizarlo para todo, para todo lo que vamos haciendo en la vida. Porque siempre se nos plantean situaciones pequeñas y grandes en las cuales venimos a discernir. Y por eso lo que queremos es, primero, discernir nosotros, porque discerniendo nosotros es como vamos a poder ayudar a discernir a otros. Si nosotros no nos manejamos con el discernimiento, pues difícilmente vamos a proponer a otras personas. Y por eso, lo primero que quiero proponer de este método de Casiano, bueno, él escribe un libro, Las colaciones, en el cual va explicando que él tiene un amigo, se llama Germán, y con él va a consultar a distintos hombres de Dios de otros monasterios y les va haciendo preguntas espirituales. Y entonces, van aprendiendo a discernir, no tanto, o sea, por una parte yendo a su interior, pero también consultando a otros. Y esto va a tener su importancia, como veréis, en el discernimiento. Lo primero que vamos a ver es eso, que él, a través de estos elementos de discernimiento, que son como lo más fundamental del discernimiento, así como si dijéramos, ¿qué tengo que aprender así de esencial, esencial del discernimiento? Pues esto es como la base, por eso empezamos por aquí. Y yo creo que muchas veces vais a ver que vosotros discernís así, que utilicéis el discernimiento así, pero el que tengamos una autoridad como Casiano para avalar lo que sabemos, pues nos viene muy bien. Entonces, Casiano empieza, es un monje del siglo IV, que hace, o sea, que dentro de este libro, Colaciones, va utilizando una serie de imágenes para enseñar distintas cosas y algo importante que enseña es el discernimiento. Y para eso se vale de una imagen, que es la imagen del cambista. El cambista es el que se dedica a cambiar moneda. Y entonces, el cambista tiene que saber una serie de cosas acerca de si la moneda que le dicen que es de oro es de oro, o es de un mal material, tiene que saber si la efigie que tiene ahí grabada es efectivamente la del rey, o es otra, o es una adulteración. Y con estas imágenes que vamos a ir viendo, nos va a ayudar a caer en la cuenta de cómo a nosotros también nos va mucho en estas enseñanzas que aprendemos de Casiano. Lo primero que nos dice, antes de empezar con la imagen del cambista, es que en nosotros actúan tres espíritus. Uno es el Espíritu de Dios. Él nos dice, aquellos pensamientos que Dios se digna a infundirnos cuando nos visita por una iluminación del Espíritu Santo, elevándonos a un estado de mayor perfección, o que cuando castigándonos nos da una saludable compunción o arrepentimiento por las ocasiones en las que hemos dejado de progresar. Entonces, todos tenemos experiencia de este modo de manifestarse del Espíritu, que reconocemos como alegría, que nos lleva a querer más lo de Dios, o como una tristeza que no nos separa de Dios, sino que nos hace pedir perdón, o arrepentirnos, o reconducir, o reconocer que eso que había pasado era tentación. Todo eso va a tener que ver con el Espíritu de Dios. Luego nos dice que otro Espíritu que puede actuar en nosotros es el diablo. El diablo lo que quiere es nuestra caída, lo que quiere es separarnos de Dios y de ese Espíritu nuestro, que es el que va a aparecer en tercer lugar. Entonces, para eso, lo que hace es servirse de la atracción que lo malo supone para nosotros, como lo malo nos atrae, o a veces nos lía, él dice, con secretas estratagemas y nos presenta el mal bajo apariencia de bien. Cuando decimos, pues mira, no sé dónde he empezado con esto, pero había empezado bien y me he hecho no sé qué lío y ahora estoy revuelta, triste, confuso, lo que sea. Pues ahí vemos que nos ha engañado, o sea, que el diablo ha entrado con su cola serpentina de Ignacio y Loyola, ha entrado a liarnos. Y luego, en tercer lugar, algunos pensamientos proceden de nosotros. Cuando usando nuestras facultades, la memoria, el entendimiento, la voluntad, la imaginación, pensamos lo que hacemos, o lo que queremos hacer, o lo que hemos hecho, o lo que hemos oído. Entonces, nosotros tenemos estas tres causas de nuestros pensamientos y claro, ya vemos que es muy distinto que te esté inspirando el Espíritu de Dios, que te esté inspirando el demonio, o que esto sea un pensamiento tuyo, que tiene que ver, por ejemplo, con tu memoria. Entonces, necesitamos reconocerlos y para eso lo que nos va a decir Casiano es examina con atención estos pensamientos para ver cuál es su origen, de dónde viene cada uno. Y la manera de examinarlos es lo que nos va a contar a continuación con el ejemplo del cambista. Y entonces, él nos va a decir que la habilidad de los cambistas consiste en distinguir el oro puro del que no ha sido purificado. El reconocer cuando una moneda es de oro o cuando aparentando ser de oro es una moneda falsa. Pero también tenemos que reconocer si llevan la efigie del emperador o si son una falsificación de esa verdadera moneda. Tenemos que comprobar con la balanza, que de esto hemos empezado hablando antes, cuál es el peso de esa moneda para ver si efectivamente tiene el peso correspondiente al oro y no tiene menos peso porque no. Y entonces nos va a ir explicando cómo, por ejemplo, algo, y por eso la semana que viene no, en la siguiente sesión, que es el día 2 de mayo, si Dios quiere, vamos a ver cómo algo en lo que es importante discernir es cuando hemos interpretado bien la Escritura o no. Hay veces que leemos la Palabra de Dios y la interpretamos de un modo inadecuado. Aquí Casiano pone el ejemplo de una de las tentaciones de Jesús porque encargará a sus ángeles que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Y entonces esto nosotros lo podemos entender mal, lo podemos entender a nuestro beneficio contra el sentido de la Escritura. Entonces tenemos que tener recursos para saber cuándo estamos leyendo bien la Escritura, cuándo no. Y para eso nos hace falta leer la Escritura en relación a Jesús, pero también nos hace falta remitirnos a los antiguos. Porque a veces nos puede pasar que la Iglesia ha interpretado de un modo un texto y nosotros lo estamos interpretando de otro modo completamente distinto, que igual puede pertenecer a la letra, pero no al espíritu, lo que sea. Entonces, ese remitirse a la tradición de la Iglesia, a la sabiduría que hemos recibido, pues también es un criterio de distanimiento que también tenemos que tener bien presente. Y luego, porque si no, puede ser que con muy buena voluntad, pero que nos liemos, que nos enredemos y que nos separemos de aquello que teníamos que vivir. Y de eso que Dios sí nos estaba llamando a vivir. Y luego la última operación es verificar el peso. La última parte del ejemplo de la imagen que va a utilizar esto, y luego lo vamos a desarrollar más. La última operación que tiene que hacer el cambista es verificar el peso. Entonces, aquí Casiano nos dice que si tenemos que realizar un plan, y ya veis que no se nos está hablando de un distanimiento que hacemos una vez cada tres años, sino proyectos que tenemos muchas veces, a veces comunitarios, a veces pastorales, a veces algo que queremos hacer, pues vamos a suponer, ir de vacaciones, por ejemplo, con la familia. Y él nos dice, nada de hacerlo ahí ingenuamente como lo que te salga, sino debemos de liberar la cosa maduramente y ponerla, por así decir, en la balanza de nuestro corazón, sopesándola con la mayor exactitud. Hay que fijarse si está en perfecta armonía con la regla común. O sea, con lo que hacen el resto de los frailes, por ejemplo. Si su razón de ser es gran peso, regulándola con el temor de Dios. Si es buena en cuanto al sentimiento que la inspira. Si es una ostentación puramente humana o una novedad presuntuosa que la convierte en idea caprichosa. Entonces, tenemos que ver si ese proyecto que estamos intentando valorar tiene peso o le falta peso, le falta valor. Entonces, necesitamos, con estas cuatro cualidades, vamos a ver cómo que son que yo en los apuntes os he puesto. La primera es distinguir entre el bien y el mal, por adaptarlo a nuestro lenguaje. Y entonces, ahora las vamos a ir distinguiendo, las vamos a ir comentando, pero con algún ejemplo para ir pensándolo entre todos. Entonces, lo primero que decíamos que tiene que hacer el cambista es distinguir el oro puro del que, porque no ha sido debidamente purificado por el fuego, no es puro. Entonces, la imagen, imaginaros una moneda de oro, que es el ejemplo que nos trae, que nos dice Cassiano, si te traen una moneda, lo básico es que sepas distinguir si es de oro o no lo es. Y esto, aplicado al discernimiento, se trataría de distinguir entre el bien y el mal. Y esto puede parecer que sabemos hacerlo muy bien, pero ya veréis que muchas veces esto nos cuesta. En la teoría, todos sabemos distinguir qué es el bien y el mal, pero luego a la hora de la práctica nos cuesta mucho más. Lo primero que tenemos es distinguir entre el bien y el mal. Y voy a poner primero un ejemplo, porque a veces parece, o sea, cuando el bien y el mal son cosas tan sencillas como matar o dar vida, pues uno dice, pues sí que distingo entre el bien y el mal. Pero, por ejemplo, hay veces que un odio antiguo, o un rencor, o una crítica que te sale como muy espontáneamente, te parece buena porque te sale. Y entonces la damos por buena o por no mala. Y eso habla de que, bueno, tendríamos que afinar más en lo de distinguir entre el bien y el mal. Y por eso el ejemplo que os he puesto aquí es un ejemplo de esos que no están tan claros, porque cuando decimos matar o dejar con vida, pues es como sencillo, ¿no? Pero cuando es más complicado, pues eso, es más complicado. Y entonces vamos a ir poniendo ejemplos de esos que se dan en nuestra vida y que son un poquito más complicados. El ejemplo que os ponía es este. Mariana es una mujer, esto tiene un punto de lo psicológico, pero bueno, pues es así el ejemplo y yo creo que no sirve. Es una mujer que tiende a hacer lo que los demás quieren y se siente muy mal por ello. Está casada, tiene tres hijos y lleva a su casa. Además, está intentando sacar adelante un negocio que está todavía en los comienzos y no termina de arrancar. En esto, su madre, que se acaba de quedar viuda y que nunca ha atendido especialmente a su hija, le invita a hacer un viaje que quiere la madre hacer. Y el motivo que le da es, a ti te lo puedo pedir porque tienes menos que hacer que tus hermanos. Mariana, a la vez que sabe que el viaje le viene fatal porque va a suponer un parón en los inicios de su negocio y en su vida familiar, no se atreve a decir a su madre que no porque dice, si me lo ha propuesto a mí, será que quiere estar conmigo, aunque sabe que su madre no se lo ha propuesto por esa razón. Mariana sabe, y así nos lo dice, que el viaje es perjudicial para ella, pero no se atreve a desagradar a su madre porque nunca lo ha hecho. Ya veis que aquí esto no es tan sencillo como, es bueno que vayas con tu madre, es malo que no vayas con ella, o es bueno que le digas que no y entonces tu madre que se apañe. No es tan sencillo porque ella está en un proceso y en ese proceso ella va viendo que tiende a hacer lo que los demás quiere y ha llegado a un punto en que es consciente de que no tiene que hacer lo que los demás quieren. No sabrá mucho mejor qué tiene que hacer, pero por lo menos sabe que hacer lo que los demás quieren es algo que tiene que ser revisado. Y ella tiene una vida, está casada, tres hijos, lleva a su casa. Además, está intentando sacar adelante un negocio que todavía está en los comienzos, es decir, no es un momento y encima no termina de arrancar. No parece que sea un buen momento para irse de viaje. Y luego encima las razones que su madre le da no tienen en cuenta a Mariana. Está por una parte el dolor por su madre que se acaba de quedar viuda, pero a la vez la ha invitado a un viaje y le dice, a ti te lo puedo pedir porque tienes menos que hacer que tus hermanos. Y solo con mirar lo que hemos visto de Mariana, si está casada, lleva a su casa, tiene tres hijos y además está iniciando un negocio, pues no tiene poco que hacer. Y en cambio cuando dice, si me lo ha propuesto a mí, será que quiere estar conmigo. Y sabe que eso no es verdad. Entonces hay veces que nuestras razones para las cosas no son verdaderas, sino que puede tener que ver con eso que hemos dicho al principio en la primera línea. Es una mujer que tiende a hacer lo que los demás quieren y luego se siente muy mal con ello. Entonces ya veis que aquí distinguir entre el bien y el mal no es tan sencillo, porque el bien no es vete con tu madre o el bien es dile que no, sino que aquí va a haber que afinar cosas. Entonces esta moneda no es tan simple como decir, es oro, no es oro, sino que va a haber que ser un buen cambista para decir, a ver, qué es lo que en este momento se te está pidiendo. Se supone que nosotros lo hacemos, es una persona que está en la parroquia o que viene a hablarnos de lo que vive o la estamos acompañando. Y entonces le tenemos que ayudar a distinguir para ti qué es lo bueno y para ti qué sería lo malo. Y ya veis que es más complejo que cuando es, he pensado en matar a alguien, pues déjalo, esto no. Es muy sencillo, sino que aquí hay más complicación, no la vamos a resolver porque no estamos ahora en resolverlo. Pero sí en caer en la cuenta de que una vez queremos que veamos, o sea, discernir es distinguir entre el bien y el mal. Y hay veces que las cosas no son claras y por eso precisamente hace falta discernir. O sea, aquí no podemos decir qué es lo mejor. Pero si tomamos conciencia de que a veces no es claro, que a veces no es fácil. ¿Se ve esto? Sí. Que a veces es como complicado y que a veces hay que afinar. Claro, una vez que sepamos qué es malo, tendremos que combatir contra ello. Pero ahora no lo sabemos. Ahora simplemente estamos ahí. Entonces, lo primero es esto. Porque lo que quiere el discernimiento es el bien. Entonces, cuando sepa qué es lo malo, lo rechazaré. Pero primero hay que discernir para saber qué es lo bueno y elegirlo. Necesitaremos otras cosas, que es lo que veremos la próxima vez con el Evangelio. El Evangelio nos dice qué es lo bueno y nos dice qué es lo malo con una serie de pautas más concretas. Porque aquí Casiano nos propone un itinerario básico, pero hará falta más. Pero bueno, esto es como tener claro lo esencial y es fundamental tener claro lo esencial. Hace falta distinguir entre el bien y el mal porque de hecho nos encontramos en esos discernimientos. Y además nos encontramos a veces en estos discernimientos, a veces pueden ser burdos, del tipo, es que odio a esta persona. Y entonces dices, bueno, esto parece que es malo, vamos a ver en qué escenario se sitúa. Pero hay veces que lo que llamamos bueno, por ejemplo, una persona que trabaja mucho, que en principio es algo bueno, vamos a suponer una persona que está en una parroquia y se entrega muchísimo. Y sin embargo puede ser que no esté dejando trabajar a otros frailes en la parroquia, por poner un ejemplo, o que esté haciéndolo en parte por entregarse, pero en parte por búsqueda de reconocimiento. Pues ahí habría que pararse y discernir. A ver, ¿esta entrega tuya es buena? ¿O hay que distinguir aquí algo que no está purificado? Porque puede haber oro y puede haber algo que no esté nada purificado. Lo de Mariana no lo respondemos porque no tenemos datos. Pero lo he puesto bastante liado como para que no pudiéramos decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Si no, dices, aquí hay lío, aquí hay mucha cosa para discernir. Bueno, pues vamos al siguiente, que es precisamente esto, distinguir entre lo bueno y lo mejor. Aquí en cambio tenemos una moneda de oro, de buen metal, que es realmente oro, lo bueno. Pero ahora necesita ver si esto que es bueno es efectivamente, o sea, estamos hablando, él pone el ejemplo con una moneda, y entonces esta moneda de oro, él sigue con el ejemplo, dice, a ver si representa al gobernante oficial, al rey o al que sea que esté en la moneda, o si es la de un usurpador que invalida la moneda por mucho que sea de oro. Lo que estamos viendo es el ejemplo que nos pone Cassiano. Entonces, por una parte tenemos una moneda que ha sido acuñada en un buen metal. Esto sería lo bueno, que la moneda sea de oro, en el ejemplo que él nos pone, o de cobre, pero lo que sea, que sea de verdad. Y luego tiene que, para ser una moneda de curso legal, tiene que tener la efigie del gobernante. Y en cambio, si tiene la de otro, pues no es una moneda de curso legal. Entonces puede ser de oro, pero no me sirve para comprar y vender. Y entonces eso también, si pongo la moneda de un usurpador, entonces sería una moneda falsa. Entonces ya vemos que aquí lo bueno es el oro. Pero lo mejor es que sea una moneda de curso legal, o sea, que tenga también la imagen de quien esté gobernando. Entonces, cuando venimos a este discernimiento, por una parte es un discernimiento más claro, pero también es más útil. Y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a poner ahora. Porque todos tenemos claro que queremos lo mejor, y más cuando estamos hablando de que lo mejor es Dios. O sea, todos decimos, pues lo que Dios quiera es lo mejor. Pero, aunque de fondo lo sabemos, por el camino hay otras cosas que nos pueden distraer. Y decir, sí, Dios muy bien, pero es que yo tengo que hacer esto, tengo que desarrollarme por aquí, o tengo que... Entonces, ese afinar en eso que se me está diciendo como lo mejor a mí, pues bueno, necesita que afine más. Y por lo tanto, bueno, pues también hay que hacer un discernimiento. Daniel ha estado cuidando a su madre anciana durante dos años y medio hasta que ha fallecido. A lo largo de este tiempo, Daniel ha aprendido mucho de qué es lo importante en la vida. Como consecuencia de ello, está convencido de que lo que más desea en adelante es vivir con Jesús. Él le diga lo que tiene que hacer para vivir, porque así sabe que la vida seguirá siendo plena como lo ha sido en estos años. Ahora tiene claro que Jesús no puede faltar en su vida. Cuando le preguntan qué va a hacer ahora que su madre ha fallecido y va a tener más tiempo libre, Daniel resuena con las palabras de su madre, una mujer sabia, que le dijo antes de morir que siguiera sus sueños. Sus amigos le dicen que ahora tiene tiempo para él, que disfrute. Daniel escucha todo esto y aunque ve que está bien, no le llena. Lo que de verdad le llena es seguir los sueños de Jesús. Después de lo que ha vivido estos dos años y medio, está seguro de que la vida que quiere es seguir los sueños de Jesús. Esta es su mejor realidad presente y futura. Lo que le dicen sus amigos, lo que le dijo su madre antes de morir, está bien, sí, pero no le basta. Si se orienta en esa dirección, es, dice, como si perdiera la vida. Si se orienta hacia los sueños de Jesús, encuentra una vida que se ensancha más allá. Podríamos decir que Daniel es una moneda de oro, ¿no? O sea, es una persona que tiene un deseo grande, que se lo plantea honestamente, limpiamente, que tiene un deseo de vivir con Jesús y es consciente de ese deseo. Eso puede ser perfectamente una moneda de oro. Eso es muy bueno. Pero tiene alrededor personas, primero su madre, que ha sido muy valiosa para él, nos dice que su madre era una mujer sabia y su madre le dijo que siguiera sus sueños. Entonces, lo bueno que dice su madre es, sigue tus sueños, hijo mío. Y lo que él dice es, quiero seguir los sueños de Jesús. No es lo mismo. Entonces, lo que dice tu madre es bueno, sí. Pero eso que estás escuchando en tu interior es mejor. Es lo mejor. Y entonces, lo mismo sus amigos. Sus amigos le dicen que disfruten y él dice, esto no me llena. Quiero seguir los sueños de Jesús. Entonces, vemos que es muy bueno lo que le dicen estas personas, su madre, sus amigos, pero él tiene otro deseo dentro, que es lo mejor. Y entonces, para él, el discernimiento, que en este caso es claro, sería muy bueno que hiciera estas cosas que me han dicho, pero eso no me llenaría. Y algo que también reconocemos en el discernimiento es que lo de Dios, o sea, aquello cuando discernimos un criterio va a ser que esa opción que estamos tomando nos llena. Puede que a veces sea más difícil, puede que a veces haya personas que estén en contra o que no nos entiendan, pero lo de Dios nos lleva. Entonces, eso mejor es lo que el Espíritu está diciendo en su interior y que él lo reconoce porque ve, o sea, sabéis como decíamos al principio, puede ser la voz del Espíritu, tu propia voz o la voz del tentador de Satanás. Entonces, cuando él nos dice seguir los sueños de Jesús es mi mejor realidad presente y futura, o cuando más adelante dice, si se orienta hacia los sueños de Jesús encuentra una vida que se ensancha más allá. Pues él tiene claro que este ensanchamiento de la vida, esta plenitud, este gozo, aunque no sepa en concreto, igual aquí no se nos dice que sepa en concreto qué es para él seguir los sueños de Jesús, pero lo que sí se nos dice es que esto le llena. Y entonces, para él lo mejor es esto, habiendo cosas buenas, pero esta es la mejor. Entonces, aquí tenemos un discernimiento más claro que el otro, pero que cuando lo vive uno en primera persona todos sabemos bien que puede costar, que has cuidado a tu madre, que era una mujer sabia, y que qué pensaría, igual diría que te equivocas, y al final uno tiene que escuchar una voz más honda, esa de la voz de Jesús. Claro, cuando una persona está entre el bien y el mal, pues entonces su discernimiento es más básico, está un poco entre la vida y la muerte. En cambio, cuando os acordáis esa palabra de Deuteronomio 30, que dice elige la vida y vivirás, pongo ante ti la vida y muerte, elige la vida y vivirás, pues sería como lo más básico, elegir la muerte, que elegimos la muerte de muchas maneras, o cuando nos ponemos en el centro a nosotros mismos, cuando no vemos a los otros como otros, sino en función de nuestros intereses o no sé, todas esas cosas que ya la vemos. Entonces, eso sería elegir entre lo malo y lo bueno. Aquí ya lo malo ha desaparecido, por lo menos en la intención, y ahora estamos en otro nivel de discernimiento para las personas que quieren crecer en relación a Dios. Y entonces aquí se distingue entre lo bueno y lo mejor. Y claro, como dice el dicho este, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, en el fondo, es decir, distinguir entre lo bueno y lo mejor es, este bueno sería una forma de malo. O sea, si Daniel se quedara en hacer lo que ha dicho su madre o sus amigos, hubiera elegido lo que no le hace bien. Aunque pareciera bueno, pero es un bueno tan pequeño que se pierde la vida. Solo que distinguir entre lo bueno y lo mejor es más útil. Hace falta que uno escuche más hondamente, que esté más dispuesto, porque el mal nos produce como una desazón o una tristeza o una violencia cuando queremos escuchar a Dios. En cambio, lo bueno a veces nos puede producir como una cierta tranquilidad, una comodidad, y eso es más engañoso de discernir que lo del ejemplo de Mariano. ¿Veis que a medida que uno va siguiendo a Jesús, este es el discernimiento que se da muchas veces? Aunque tengamos que estar advertidos de que se dé el primero, pero se da esto también. Y eso habla de que el Espíritu va trabajando en cada uno. Y es una muy buena noticia. Una cosa que se ve es que esto es para todos los días, ¿verdad? Que este distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, es algo con lo que nos encontramos todos, todos los días. A este fraile le puedo dar cara, aunque estoy enfadado con él, o puedo bajar la mirada y hacer que no le he visto. Es pequeñísimo, pero sé, o sea, estas cosas cotidianas son donde me abro al Señor o donde me cierro, en cosas muy concretas. O me puedo cerrar en mi enfermedad, aunque tengo una enfermedad y es verdad, o me puedo abrir a fiarme de que el Señor también está conmigo en esto. Eso sería entre lo bueno y lo mejor. O sea, son cosas muy de todos los días, no son cosas, hay como para ocasiones más o menos extraordinarias, sino que nos lo encontramos todos los días. Y además el discernimiento, hemos dicho al principio, ¿no? Puede ser el espíritu de Dios, el mal espíritu, o sea, el demonio, o nuestros propios pensamientos. Claro, que esté el buen espíritu o el espíritu de Dios significa que cuando el espíritu, por ejemplo, me pone una especie de punzada que me dice, revisa la relación con este hermano. Claro, es Dios el que me está hablando y entonces yo, o sea, cuando veo que es Dios el que me está hablando me tendré como que girar y decirle me estás diciendo que me ocupe de esto, ¿verdad? O me estás diciendo que me quieres ayudar en esto. Y entonces empezamos a hablar con un tema de conversación que nos ha sacado el espíritu, ¿no? Y decimos, venga, como que vamos a meter esto en la vida, ¿no? O a veces una reunión comunitaria en la que dices, me he quedado, cuando he hablado este hermano, es como que me ha venido una especie de alegría grande que necesito ver qué ha significado. Y entonces, pues discernir, es decir, en esto que me ha resonado tanto, en la reunión, en la reunión comunitaria, ¿quién me puede estar diciendo Dios? O sea, cosas, eso, muy cotidianas, muy, eso, muy de todos los días, ¿no? Y entonces, porque es nada más y nada menos que contestar a lo que Dios nos dice. Porque al final, a través de ese hermano me estaba hablando el espíritu y entonces contesto al espíritu a esto que me ha dicho que me sirve para caminar, ¿no? Y seguramente no solo me va a servir por el contenido de lo que ese hermano ha dicho, sino que también me va a servir porque con eso se me está diciendo que a través de los frailes me viene mucha vida. Y entonces digo, ahí va, pues esto también lo tengo que tener en cuenta, que igual no había valorado yo tanto lo que sale en las reuniones comunitarias, por ejemplo, ¿no? Y digo, ahí va, pues más atenta, ¿no? Atento. A ver, lo siguiente que nos dice Masiano es contar con la luz de los que saben. Entonces, la luz de los que saben en Casiano puede ser a veces personas que tenemos a nuestro alrededor, lo que estamos hablando aquí del acompañamiento, o leer un libro o consultarle a una persona que para nosotros sea referencia, pero a veces va a ser también ir a la, que dice la tradición de la iglesia, ¿no? Y entonces, porque tenemos una larguísima tradición, una riquísima tradición que nos ilumina sobre todo esto que estamos viendo, ¿no? Aquí voy a leer directamente lo que dice Casiano, porque, bueno, veréis que nos reconocemos, o sea, están contando cosas que nos pasan a todos, ¿no? A veces podemos no darnos cuenta, pero nos pasan. Y cuando atendemos un poco al interior, lo reconocemos. Hacer la traducción, aunque ellos son monjes del comienzo del monacato y entonces viven en una celda, y vosotros no, pero el ejemplo nos va a servir muy bien. Dice, en cierta ocasión le preguntamos a este bienaventurado Daniel. Como os he dicho, Casiano y un amigo suyo, Germán, otro monje, van por distintas comunidades preguntando quién es el que más experiencia de Dios tiene, y a ese le hacen como unas preguntas, y esas preguntas que serían esa tradición, esa sabiduría de la Iglesia, que es lo que Casiano ha puesto en este libro, y que nos enriquece a todos, ¿no? Entonces esto es lo que ellos le preguntan. ¿A qué es debido que a veces, hallándonos en nuestras celdas, sintamos nuestro corazón enchido de inmensa alegría, y en medio de un cozo inefable, nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales? Es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse con palabras, e incluso la mente se siente incapaz de concebirlo. En estas circunstancias, nuestra oración es pura y sumamente fácil. El alma, colmada de frutos espirituales, conoce como por instinto que su plegaria, prolongada aún durante el sueño, se eleva con gran facilidad y eficacia hasta la presencia de Dios. Pero acontece también que de pronto, y sin mediar causa alguna, y fijaos, nosotros creemos que somos los campeones del consciente y del inconsciente, pues siglo IV, sin mediar causa alguna de la que seamos al menos conscientes, nos sentimos presa de la más profunda congoja. Es una tristeza que nos abruma y cuyo motivo, en vano, intentamos indagar. Igual, aquí dicen que esto nos pasa en nuestras celdas, nosotros podemos decir que nos pasa, que os pasa en una celebración, o que os pasa en una oración, en una oración de vísperas, por ejemplo, tan cotidiana, o que te pasa cuando estás predicando, o que te pasa en una reunión de catequesis, o en lo que sea. Cada uno en algo de eso que hace y que de repente dices o una alegría grande, que no sabes a qué viene, o una tristeza, dice, presa de la más profunda congoja. Y lo que hacen muy bien ellos es cuyo motivo, en vano, intentamos indagar, pero por lo menos lo indaga, que es lo que necesitamos, preguntarnos. Y entonces ahora, aquí contesta, en los apuntes que os envié, está mucho más largo. Y él, y este bienaventurado Daniel, que es al que le han ido a preguntar, pues el primero dice que lo que tendremos que hacer, va diciendo, primero, es posible que cuando tienes un sentimiento de esterilidad espiritual, puede ser por tu negligencia, porque aunque no te des cuenta, llevas un tiempo rezando, dejando de rezar, por ejemplo, o dejas, o llevas un tiempo siendo más tibio en lo que tenías que hacer, en la comunidad, por ejemplo. Otras, una tentación del demonio y otras, puede ser una prueba a la que tendrá bien someternos el Señor. Entonces, dice, fundamentalmente va a ser estas cosas, o negligencia, o tentación del demonio, o una prueba a la que el Señor te somete. Entonces, esto, por ejemplo, esto que dice aquí, este bienaventurado Daniel, son criterios de discernimiento. O sea, lo que dice es, cuando tengas esta tristeza, pregúntate si ha sido tu negligencia, si está siendo una tentación, o si el Señor te quiere probar. Entonces, cuando nos hemos ido dejando ir, cuando nos hemos ido abandonando, será nuestra negligencia. Cuando se nos cuela una tentación del demonio, porque se nos ha colado, por ejemplo, que estábamos atentos en buenas cosas, un ejemplo que puede servir aquí es el del hermano mayor de la parábola. Él estaba haciendo cosas buenas por el padre, trabajando en su campo, no sé qué, pero en cuanto te dicen que han preferido a tu hermano, ¡guau! Entonces dices, pues yo estaba razonablemente contento, dentro de lo contento que estuviera, pero en el momento en que se te cuela algo que es tentación, que es a mi hermano, mira lo que le están dando, el cabrito, no sé qué, pues esto es tentación. O puede proceder esta sequedad del alma, dice, de Dios. Y cuando esta prueba procede de Dios, puede ser para que tengamos ocasión de experimentar nuestra flaqueza natural, porque a veces cuando las cosas van bien podemos decir, es que soy estupenda, porque estupendo vosotros, soy estupendo porque mira que bien hago las cosas, porque mira qué fiel soy, porque en la comunidad no hay ninguno como yo, porque... y entonces el Señor nos hace pom para que nos enteremos de que era gracia suya, ¿no? Y entonces vemos que no podemos volver por nuestras fuerzas y ahí nos damos cuenta de que era gracia del Señor eso tan bueno que vivíamos. Y también cuando vemos que no es por nuestras fuerzas, aprendemos también otra cosa y es que lo que vivimos es don gratuito de la gracia, de la gracia de Dios. Y también otra cosa que suele creer el Señor con esto, nos dice esto, lo tenéis en los apuntes que os envié, yo ahora lo resumo un poco porque vamos a hablar de otra cosa, pero también este retirarse de Dios puede servir para ver cuánto tiempo permanecemos perseverando en la confianza en Él cuando vivimos situaciones de dureza, de avidez, ¿no? ¿Cuánto somos? ¿Cuánto es nuestra perseverancia en esas ocasiones? Entonces, vamos, que bien si es nuestra negligencia, bien si es una tentación del enemigo o bien si es una prueba que nos pone Dios, lo cierto es que ya veis que nos viene muy bien el contar con la luz de los que saben. En este caso es este bienaventurado Daniel, ese hermano que nos ha dicho, mira, si tienes una oscuridad en tu ánimo, puede ser por cualquiera de estos tres motivos. Entonces, cuando tengas oscuridad, no te enredes, no te quejes, sino pregúntate cuál de estos tres motivos ha sido. Examina tu conciencia con estos recursos. Entonces, estos son lo que solemos llamar criterios de discernimiento, recursos que se me dan para reconocer de qué me está hablando el Señor en esa ocasión. y entonces nos sigue diciendo que esta es la parte en la que me quería fijar porque también he hablado de lo que le han preguntado Casiano y su compañero ha sido qué pasa cuando tenemos una gran alegría y qué pasa cuando tenemos un momento oscuro, un momento o una temporada oscura. Entonces, luego el bienaventurado Daniel sigue respondiendo. Dice, todo esto que ha contado antes nos ofrece una prueba palmaria de que son la gracia y la misericordia divinas las que operan en nosotros todo bien y que sin ellas es inútil nuestra diligencia. Si no contamos con su ayuda todo esfuerzo de nuestra parte para instalarnos de nuevo en aquel estado es inane. La palabra de la Escritura se cumple en nosotros incesantemente. no es obra del que quiere ni del que corre sino de la misericordia de Dios. Me detengo un momento aquí porque nosotros además en esta cultura que es como muy activa durante muchos años pensamos que es obra del que quiere y del que corre y tardamos otros tantos años en ver que todo depende de la misericordia de Dios y no de que quieras o de que corras. Entonces, esta palabra de la Escritura aplicada nos damos cuenta de que aplicada al discernimiento tiene muchísima sabiduría porque dices efectivamente voy aprendiendo esto y voy viendo que efectivamente cuando Dios me da su misericordia puedo lo que sea y en cambio mientras estoy empeñada en hacer yo en lo mío pues no. y luego sigue diciendo a veces es en un todo distinto lo que ocurre y es que Dios no se desdeña de visitarnos con su gracia a pesar de la negligencia y relajamiento en que ve sumido nuestro corazón y lo hace mediante esa inspiración santa de que hablabais como tampoco tiene a menos hacer brotar en nosotros abundancia de pensamientos espirituales. Por indignos que seamos suscita en nuestra alma santas inspiraciones nos despierta de nuestro sopor nos alumbra en la ceguedad en que nos tiene envueltos la ignorancia y nos reprende y castiga con clemencia pero hace más se difunde en nuestros corazones para que siquiera su toque divino nos mueva con función y nos haga sacudir de la inercia que nos paraliza. Finalmente no es cosa excepcional que en sus visitas nos sintamos inundados súbitamente de ciertos perfumes cuya suavidad sobrepuja todo lo que el arte y composición humanos pueden concebir y realizar. Entonces el alma sumergida en este océano de felicidad queda como arrogada y fuera de sí hasta perder la noción de la existencia y olvidar que habita en la carne. Entonces está diciendo que incluso lo primero que le han preguntado es qué pasa en esos momentos en que tenemos mucha alegría en que nos sentimos visitados por Dios en que no cabemos que no cabe el alma en el cuerpo como decimos a veces y entonces todo lo que nos está diciendo este el bienaventurado Daniel es que Dios no se desdeña de visitarnos con su gracia aunque nosotros estemos negligentes o relajados o a veces hace brotar en nosotros abundancia de pensamientos espirituales aunque estemos dormidos y que él se vale de esos pensamientos espirituales de esa de salud de Dios para empezar a atraernos para que siquiera su toque divino nos mueva a compunción y nos salga a acudir de la inercia que nos paraliza ¿qué nos está diciendo con esto? pues nos está diciendo que cuando nosotros vemos a alguien lleno de pensamientos espirituales decimos qué persona más santa más maravillosa y él nos dice igual es alguien que estaba dormido y Dios le ha dado gracia o sea todo lo hace la gracia no tenemos que fijarnos tanto en la persona o sea esto aparte de que nos da criterios para discernir esos criterios nos hacen decir cuando veas a alguien que está muy lleno de Dios es porque está lleno de Dios no porque él sea estupendo sino porque Dios le está habitando porque Dios le está colmando porque Dios le está inspirando porque Dios lo conduce y eso y eso que nos ayuda a ver qué es lo que pasa en las personas además nos ayuda a caer en la cuenta de cómo actúa Dios y entonces Dios actúa regalándonos pero nosotros no somos los que o sea eso no nos hace a nosotros buenos sino que hace bueno a Dios luego además nos puede transformar a nosotros que será buenísimo y que es parte de lo que pretende esta gracia pero tener presente que Dios una de las maneras que tiene para actuar es la de bendecirnos para que nos conviertamos y entonces caemos en la cuenta de eso de cómo es Dios y de cómo actúa nosotros porque ya veis que dice hace más se difunde nuestros corazones para que siquiera su toque divino nos mueva con punción y nos haga sacudir la inercia que nos paraliza entonces caemos en la cuenta de que cuando Dios entra a nuestra vida nos llena de alegría aquí dice cosas enormes ¿no? arrobada y fuera de sí hasta perder la noción de la existencia y olvidar que habita en la carne entonces decimos esto es lo que pasa cuando hacemos lugar a Dios en nuestra vida pero no es fruto de que yo haya sido buena sino que es fruto de la gracia de la gracia de Dios ¿no? luego él va a decir un poco más adelante tampoco lo he copiado aquí pero lo tenéis a continuación en los apuntes que os llegaron dice no alcanzará nunca la pureza de los perfectos quien solo se preocupa de la mortificación o ayuno corporales es menester que sepa dar un enfoque más amplio a su vida ¿no? y ese enfoque más amplio a su vida es dejarte conducir por Dios ¿no? entonces ese dejarnos conducir por Dios es el que nos va es el que nos va a abrir ¿no? y luego va a abrir a más vida y luego va dando ahí otros consejos y así y entonces este es el punto de aprender de los que saben contar con la luz de los que saben en concreto decíamos entonces este bienaventurado Daniel ya hemos visto que sabe y entonces nosotros cuando interiorizamos estos criterios de discernimiento que yo creo que ya ya veis que esto nos pasa a nosotros cuanto más nos escuchamos cuanto más venimos a nuestro interior a examinar nuestro interior y y vosotros lo hacéis muchísimas veces más conscientes nos hacemos de cómo está actuando el espíritu en nosotros ¿no? si a veces nos está tenemos una tristeza o tenemos una alegría grande y entonces preguntarnos si es de Dios si es del demonio si es un pensamiento nuestro que está en proceso de algo y luego tener estos criterios que se nos dan en la tercera de las de las claves de Casiano para que ya veis que son muy concretas ¿no? que nos dice cuando vas mal puede ser o tu propia negligencia o una tentación del demonio o Dios que te quiere probar y cuando es algo bueno siempre es Dios que te quiere probar perdón siempre es Dios que te quiere regalar no probar y entonces que no digamos ¡buah! que bien lo he hecho es que claro he estado tan concentrada en esta oración que normal que Dios me regale no Dios regala igual porque estaba muy distraído ¿no? y entonces ver a Dios como el que regala siempre como el que con su amor nos saca de a veces de la negligencia a veces de la tibieza a veces del miedo a veces del encerramiento de nosotros mismos Dios siempre viniendo a bendecir y sacarnos ¿no? y dándonos mucho más de lo que merecemos entonces ya veis que es un una clave importante el que no nos miremos a nosotros mismos porque al final todo esto nos saca de nosotros hacia Dios y veis que eso es un criterio de discernimiento importante ¿verdad? o sea que son criterios concretos hemos dicho primero que queremos ver si la moneda es de oro o no es de oro distinguir entre lo bueno y lo malo tiene que ser de oro pero después tiene que grabar tener grabada la efigie adecuada ¿no? que es la del gobernante después tiene lo que sea la moneda de curso legal después tenemos que ver pues con otros cambistas si efectivamente esta moneda es lo que tiene que ser que es lo de contar con el criterio de los que saben y por último término en último término lo que hace el cambista es pesar la moneda ya he visto que es de oro sí y ya he visto que parece que no está mezclada con otro metal peor sí y ya he visto que está acuñado con la figura la efigie de curso legal y ya veo que otros compañeros cambistas también dicen que esta moneda vale lo que dicen que vale pero es posible que aunque sea de oro tenga menos oro de la cuenta o sea esté falta de peso esté eso que sea una moneda que no que no que no tiene el peso que tiene que pesar el peso es la hondura de la persona su consistencia respecto de la regla común pongo ejemplos así como de más sencillo a más complicado para que veamos el primero José Damián tiene 40 años y dice que se siente un hombre cuando maneja su carro y todos lo miran con envidia entonces una persona de 40 años tendría que tener más peso que el sentirse orgulloso porque le miran con su carro ¿no? entonces dices pues esto si en vez de poner 40 años me hubieras puesto 14 o 18 pues bueno diría pues son cosas de chico joven o adolescente o lo que sea pero si dice que se siente un hombre cuando maneja su carro y todos lo miran con envidia lo sentimos mucho pero también no tiene peso ¿no? es una persona como que no alcanza el peso que hay que tener con 40 años que todos más o menos sabemos ¿no? cuando si me dicen por ejemplo eso esta persona tiene 40 años o tiene 60 pues ya me hago idea de la madurez que se espera de una persona de esa edad ¿verdad? eso sería el peso o sea esto es lo que yo espero de la persona luego tenemos a Marta Cecilia Marta Cecilia ha vivido como refugiada y ha salido adelante y se estremece de gratitud por todas las bendiciones que encuentra a su paso por la comida porque ya no pasa frío en la casa porque tiene un trabajo que le permite sentirse útil y ayudar a otros entonces una persona que ha vivido en una situación difícil y que ahora está agradecida por las bendiciones concretas y cotidianas que se dan en su vida la comida el no pasar frío en la casa el tener un trabajo con el cual no solo se siente útil y gana dinero se supone para sostener su vida sino que encima ayuda a otros entonces Marta a través del sufrimiento ha cogido como ese peso esa densidad aquí no sabemos la edad pero podríamos decir que en Marta Cecilia hay una calidad como persona si no ha aprendido a vivir y se ha hecho agradecida y ha aprendido a mirar a los otros o sea ha salido de sí cuando el sufrimiento muchas veces nos cierra pues ella ha salido de sí entonces tiene peso como persona en este caso la experiencia de sufrimiento la ha hecho crecer esto para que nos interesa sea en clave de discernimiento porque a veces una persona nos puede estar hablando de por ejemplo vamos a una cosa que pasa aquí en España igual pasa en más sitios yo se lo conozco en España es que así a nivel común hay mucha queja mucha queja nos quejamos porque esta carretera no la han arreglado nos quejamos porque hace frío nos quejamos porque hace calor nos quejamos por mucha queja o sea vas por la calle y oyes mucha queja porque no viene el autobús a la hora porque y habrá cosas más objetivas de quejarse y otras veces entonces claro que una persona se queje a los 40 a los 60 años porque igual si eres un chiquito de 7 pues igual te quejas porque porque te tienen muy protegido y bueno pues pues te quejas pero una persona de 20 de 30 de 40 años tendría que ser capaz no digamos más tendría que ser capaz de hacerse cargo de su vida y que la queja no estuviera entre su modo corriente de funcionar porque que te quejes quiere decir que vas a estar viviendo en competición a este le han dado más a mí me han dado menos a mí esto me cuesta a mí esto me duele entonces eso es poco peso personal y en este caso social ¿no? como eso poco peso entonces cuando estamos escuchando lo que dice una persona que puede tener una parte por ejemplo vamos a suponer que es una persona que está enferma y dice y es que están tardando mucho están tardando mucho en llamarme del médico para para ver qué tengo y dices pues puede haber una parte de que efectivamente están tardando mucho y lo que sea pero cuando te quejas igual es que no sabes hacerte cargo de tu vida suficientemente ahora venimos al último ejemplo de comprobar el peso de la persona que este este es el modo como se consigue ese peso esa como esa calidad espiritual esa calidad personal dice tenemos que tenemos pues que escudriñar constantemente el fondo de nuestro corazón y considerar con suma atención las especies que penetran en él no sea caso que algún monstruo espiritual león o dragón transeúnte haya dejado secretamente al pasar huellas funestas que podrían poner en la pista a los demás vicios y franquearles el paso en el santuario íntimo de nuestra alma tal sucedería si dejáramos de velar sobre nuestros pensamientos así labrando a todas horas a cada instante la tierra de nuestro corazón con el arado del evangelio esto es surcándolo de continuo con el recuerdo incesante de la cruz del señor podremos destruir las madrigueras de las fieras que nos hostilizan y examinar las guaridas de las serpientes venenosas a veces veremos que la serpiente venenosa es la envidia o que la serpiente venenosa es la ira o que la serpiente venenosa es el miedo o la ansiedad o que la serpiente venenosa es querer ser santo y coge la soberbia que te impide aceptar lo que eres en este momento o sea cuando uno vuelve a su interior y examina que hay puede ver o esas fieras que nos hostilizan o las guaridas de las serpientes venenosas y entonces como las sacas con el recuerdo incesante de la cruz del señor o sea con lo que dice el evangelio con el modo como Jesús lo ha hecho y entonces ¿os acordáis que justo cuando dice Jesús esto de en Marcos 8 luego va a decir Jesús el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo cargue con su cruz y me siga que siga la cruz del señor pero antes de eso Jesús le dice a Pedro apártate de mi Satanás que eso ya sabemos lo grave que es y luego le dice no piensas piensas como los hombres no como Dios entonces el discernimiento nos propone pensar mirar al modo de Dios no a nuestro modo nosotros muchas veces podemos decir bueno pues esto es tan normal si esto lo piensa todo el mundo si es que yo que sé podemos decir si es que tampoco es una cosa tan rara que yo me pongo en primer lugar a mí mismo o tampoco es una una cosa tan rara que haya gente que me cae bien y gente que me cae mal como que decimos pues esto es lo normal y quizá Jesús nos diría piensas como los hombres no como Dios porque pensar el modo de Dios es pensar como dice el Evangelio que por eso en la siguiente sesión veremos el discernimiento evangélico entonces pensar el modo de Dios es pensar como Jesús nos enseña y para eso tenemos que mirar en nuestro interior y cuando encontremos estas cosas que no son pedir luz al Espíritu para decirle cómo se saca esto que lo sacas tú y cómo se pone en su lugar lo que tú lo que tú estás sembrando lo que tú quieres sembrar y para eso sabemos lo que nos ayuda nos ayuda la oración nos ayuda la caridad nos ayuda el servicio humilde nos ayuda la obediencia a las cosas del cada día el abrirnos a la vida todo eso que conocemos que examinar el propio interior como nos está diciendo aquí todo eso es lo que nos ayuda y ya veis qué importancia le da primero dice escudriñar escudriñar en la primera línea constantemente el fondo de nuestro corazón y considerar atentamente lo que se puede ver y luego al principio del segundo párrafo dice así labrando a todas horas a cada instante la tierra de nuestro corazón con el arado del Evangelio me quiero fijar ahora en ese constantemente a todas horas a cada instante la importancia que tiene eso el examinar lo que lo que hay en nuestro interior para sacar lo malo o pedirle al Espíritu que lo saque y para para poner en su lugar esa el arado del Evangelio esa mirada de Dios en las cosas es el cuarto momento del discernimiento de Cassiano cuarto y último pero ya vemos que la persona que hace así esta sí coge peso esta sí tiene como densidad de Evangelio en su vida porque estaba eso arando la tierra para que en cuanto aparezca una mala hierba o aparezca una de estas serpientes venenosas la sacas enseguida o le pides ayuda a Dios para que la saque mejor y te dejas ayudar por los hermanos por el acompañante por la oración o sea eso no conocido una vez que hablamos de ello de primeras bueno pues es un lenguaje que no solemos usar pero pero sí que hemos sí que sí que somos conscientes ¿no? de que esto bien porque hemos leído libros espirituales bien todo lo que tiene que ver con la formación o sea como que se insiste mucho en esta en este cuidado del propio interior esto es importante o sea dedicar tiempo ¿no? que muchas veces cuando es porque para esto nos suele ayudar mucho escribir entonces el escribir ¿qué me está pasando? y entonces podemos poner lo que sea ¿no? ¿qué me está pasando con este fraile? ¿qué me está pasando en la comunidad que hace tiempo que estoy como enfadado como enfadado con el mundo? ¿o qué me está pasando que me cuesta tanto rezar? ¿o qué me está...? entonces ese caer en la cuenta de los signos pedir luz al espíritu ver eso como qué raíces de mal hay ahí pedir luz para ver de qué otro modo podría ser ¿no? es muy importante y a veces nos hemos acostumbrado a un estado como como que ni es muy malo ni es muy bueno ¿no? a un estado ahí como como a mí me sale la imagen de una cinta transportadora ¡buuuu! así como que eso ni subes y sin embargo todos estáis aquí porque habéis experimentado el gozo de Dios de algún modo en algún momento o sea el decir es que Dios da alegría de una alegría que no da nada ni nadie más ¿no? y y al contrario todos hemos experimentado el decir esta tristeza que no se explica y que es tan honda ¿no? como que y el decir me importa mucho saber de dónde viene esto solo que a veces nos hemos hecho como una especie de como de hueco en la vida en el que ni sientes ni padeces no sé como hay un refrán así ¿no? como que estás ahí que no sufres mucho que tampoco estás muy mal o sea que no te alegras mucho no sufres mucho pero pero ahí la vida no sabe a nada haces lo que tienes que hacer pero como que como que se olvidó que que esto vino de una palabra de fuego del Señor y que es la palabra de fuego del Señor la que la que te da sentido la que te despierta la que te la que la que te moviliza ¿no? entonces ese volverse al interior nos hace volvernos a Dios a su alegría o a o a esa prueba en la que nos puede tener y que duele o que cuesta pero claro es otra vida ¿no? es la vida que efectivamente hace presente a Dios en medio de la vida pero ese empezar pues como como uno torpemente con su cuadernito diciendo bueno pues voy a escribir voy a intentar ver qué me ha pasado hoy ¿no? y luego voy a si es que tengo que pedir ayuda vería a quién pero voy a ir viendo que por qué me pasa esto o por qué estoy así por qué tengo esta desgana o por qué tengo esta esta tristeza de hace tanto tiempo ¿no? y no estoy mal pero por qué tengo esta tristeza o por qué ¿no? u otras veces al revés ¿no? y esta alegría ¿qué me está diciendo Dios con esta alegría? entonces ese no permanecer en ese como en ese espacio controlado sino abrirse al más de Dios que a veces es alegría y a veces es sufrimiento pero va a ser más ¿no? porque a veces eso es sufrimiento porque nos dice que estás apoyando en ti o porque o porque no estás viendo que este que este miedo o este o esta mentira te está condicionando o está este lo que sea ¿no? cada uno o este envidia o esta necesidad de sobresalir como que ya ya no toca ¿no? lo que sea entonces cada uno ve va viendo eso y y siempre está el Señor para ayudarnos y luego pues vamos a tener el acompañamiento vamos a tener la comunidad vamos a tener lecturas como toda esa ayuda ¿no? pero primero nos tenemos que meter nosotros al propio interior a ver qué se nos dice y eso además por una parte estaría ese como esa experiencia vuestra el diario y luego la certeza de que el espíritu nos conduce como maestro interior entonces el decir bueno si es que lo tenemos más fácil que nadie así que a por ello ¿no? bueno yo creo que un poco más ya nos hemos convencido de que el discernimiento vale para todos los días gracias Gracias.